Buenas noches, al saludarlos estamos iniciando, el presentador dijo martillazo en el... soy una niña vieja voy a tirarme ya ahora viene la parte más difícil imagínate que de la noche a la mañana cambias todo lo que conoces y empiezas una nueva vida en otro país dejas el calor por el frío y a la familia atrás pero sabes que es hora de abrir las salas y empezar a construir algo mejor en un lugar mejor para atrás, ni para coger impulso que hola, que bolero, que hola mi gente, como están? yo soy Rachel, soy cubana y hace un año y tres meses empecé a hacer lo que más me apasionaba empecé a crear videos e historias en YouTube quiero agradecer a todas esas personitas lindas que me dejan comentarios bonitos en mis videos y también a los que me dejan comentarios feos porque bueno, es el equilibrio perfecto halagada y criticada venía yo así como quien no quiere la cosa y miren lo que me encontré aquí unos nopalitos pero están grandes estos nopales están como para cocinar para toda la familia yo creo que hay que coger el chiquitito que está ahí arriba cuando crezca un poquitico gratis caballero nopales gratis si vieron el video anterior pues sabrán que esta es la segunda parte si no vieron el video anterior pues les recomiendo que vayan a verlo para que entiendan mejor lo que voy a decir en este video este mes es pasado por muchísimas cosas que ustedes no saben así que bueno espero que les guste mucho 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 el video que se suscriban al canal si son nuevos aquí que le den me gusta y que activen la campanita de notificaciones que se encuentra al lado del botón suscribirse así no se pierden ninguno de los videos recuerden que eso es muy importante para los creadores de contenido así YouTube les avisa cada vez que nosotros subamos un video o hagamos un en vivo entonces bueno vamos a comenzar como muchos de ustedes ya saben estoy en el centro de México que es una ciudad completamente opuesta a La Habana que era lo que yo solía conocer el primer punto que voy a tocar es el clima cuando yo vivía en Cuba yo no sabía ni remotamente lo que era pasar frío lo máximo que yo había pasado en mi vida fue una vez que estaba en la universidad y estuvimos a 8 grados celsius y yo estaba solita en la beca porque era fin de semana de pase y ya yo no sabía con qué me iba a tapar la verdad ese día casi que hasta lloré o bueno literalmente lloré de frío imagínense una criatura del calor como yo que jamás ha sentido una temperatura menor a que se yo en Cuba siempre estamos aproximadamente a 24 grados celsius y hace calor con esa temperatura cuando me dijeron que iba a llegar en tiempo de frío me asusté automáticamente por suerte para mí no pasa el frío en el avión aunque desde que llegué la primera noche que sentí el frío ¡baf! lo único que me consuela es que por el día la temperatura sube y no es que haga calor pero bueno por lo menos no me mata el frío o sea si me paro en la sombra tengo un poquitico de frío y si me paro en el sol siento calor así que yo siempre estoy buscando estar bajo los rayos del sol yo amo el sol la ropa que yo siento que más me abriga es la de felpita, la de pelucita la de pelito, esa que parece de peluche tipo esta felpita que tengo aquí y esa es la que más a mí me gusta ponerme por eso tengo dos abrigos de confianza uno blanco y uno negro parecen uniformes a veces pero no me juzguen esos son los que de verdad me quitan el frío otro punto que desde que llegué me ha costado trabajo ha sido la altura en Havana estamos aproximadamente a 10 metros sobre el nivel del mar y aquí estamos a más de 2.000 metros no estoy segura no me juzguen creo que son más de 2.000 metros imagínense que subir una escalera me deja sin aliento miren cuando llego cuando llego al segundo piso ya no tengo arma, no tengo vida, no tengo nada y sobre todo los primeros meses me quedaba sin aire hasta hablando en la calle era una cosa que no podía ni salir porque la verdad les digo de verdad me ogué pausa como les decía los primeros días me daban muchos pero con muchos mareos y sentía que me iba a desmayar en el medio de la calle y he hablado con muchos cubanos que me han comentado que pues a ellos también les pasa o sea que yo no soy una floja es que de verdad la altura nos afecta porque cuando no estamos acostumbrados a estar a esta cantidad de metros sobre el nivel del mar cualquier cosita nos agota yo también creo que unido a esto la experiencia de haber visto tantas cosas así de golpe viniendo de un país en el que no conocíamos nada y que no hay abundancia, tecnología, desarrollo como le quieran llamar que no hay nada de eso entonces esa cantidad de cosas de momento sí nos impresiona nos puede llegar a dar hasta incluso ansiedad porque bueno nos recuerda que sabe allá en Cuba no existe ninguna de estas cosas y siempre dejamos familia atrás entonces todo eso en conjunto ocasiona que sí sintiera que me iba a desmayar yo no tengo experiencia de conducir una economía ni participar en un ministerio de economía en una economía de mercado pero me imagino que puede ser un poco más fácil pero gracias a Dios ya he superado esto lo tengo que ver como algo normal porque si no nunca me voy a adaptar y ya lo superé gracias a Dios el primer día que yo llegué visité la Ciudad de México como ustedes saben porque en el canal hay un video bastante polémico me impresioné cantidad de hecho me quedé un poco en shock cuando usé el metro porque vi tantas personas al mismo tiempo y tan organizadas que realmente me impresionó no sabía que eso podía lograrse que no sabía que eso podía pasar en Cuba estamos acostumbrados a que cuando viene el bus tienes que correr para poderte montar y lograr alcanzar montarte en la puerta si te quieres ir y llegar al lugar que vas a llegar además estos pasan cada dos horas cuando le da la gana y si hay cuando le da la gana significa si le sale de sus partes yo sé que nada es perfecto pero créanme aquí en México estamos a 65 años de desarrollo por encima de Cuba Cuba libre Cuba libre que viva que viva Cuba eh niño a qué hora llega pegado siquiera puede usar el transporte público sea cubano o extranjero y el precio es el mismo no hay un precio diferenciado los horarios de estas no son ni estables ni fijos puede que pasen tres guaguas en 15 minutos o dos en tres horas recuerda que estás en Cuba así que tienes que tener mucha paciencia yo no sabía lo que hacía viniendo a grabar aquí este parquecito tan lindo desde que yo no voy a un parque ay Dios mío miren una canal bueno es un tobogán pero en Cuba yo le decía canal cuando yo era niña y si me subo en la canal ustedes creen que me aguanta no está tan chiquitita está más o menos yo creo que sí me siento como una niña de nuevo soy una niña vieja voy a tirarme ya voy a tirarme ya lo que vale la experiencia la mayoría de personas en Cuba creen que vivir en México es extremadamente peligroso y no se puede tapar el sol con un dedo hay peligros como en todas partes pero en Cuba también hay peligros y suceden cosas todos los días cosas malas también y bueno también suceden cosas buenas eso no es algo que se pueda generalizar por lo menos en mi experiencia he visto muchísimos policías en la calle cuidando y patrullando sobre todo en la ciudad de México y además sé que en todas las calles hay cámaras y que tienen un botón de emergencia que si te pasa algo puedes tocarlo y enseguida activan todas las cámaras y encuentran a la persona al momento lo he visto lo he visto suceder esas personas no se pueden escapar también en este mes logré vivir y experimentar por primera vez la jornada Guadalupe Reyes que fue un momento muy bonito para mí ¿saben? fue toda una celebración bastante larga duró varios días y yo jamás había vivido esto de cierta manera sentí que había llegado en el momento perfecto aquí a la ciudad de México lo primero que viví fue la posada ese día recuerdo que tenía muchísimo frío y muchísimo miedo porque pensé que los toritos me iban a quemar pero salí viva salí viva también algunas personas me comentaron que nunca habían tenido la posibilidad de vivir algo así y que qué bonito que yo acabando de llegar pudiera vivirlo de verdad yo me siento súper afortunada y agradecida porque jamás había vivido yo esas fiestas en Cuba ya saben prácticamente no tenemos ni cultura ya porque ya no nos dejan celebrar nada ya que vamos a tener después vino la época de la Navidad que tampoco la celebramos en Cuba entonces fue algo nuevo también la unión de la familia la tradición de hecho recuerdo una frase que nos dijeron en la calle el día que se pierde la Navidad se pierde todo porque claro en esta fecha todas las familias se unen se ven los que no se ven hace mucho tiempo conversan beben comen juntos y entonces eso es muy bonito unir a la familia de esa forma me encantó 10 de 10 para la Navidad y luego vino la época de Reyes que todavía me deben mi regalo ahí lo voy a dejar ahí lo voy a dejar nunca me lo trajeron me lo deben qué bonito ver como los niños pedían su deseo a los Reyes Magos incluso sabiendo que son los padres pero no se pierde la ilusión de decir voy a pedirle mi deseo a los Reyes Magos qué bonito me encontré un circuito y lo voy a hacer pero lo voy a hacer a mi manera como yo lo logre hacer porque mi forma física ha decaído mucho en los últimos años así que lo voy a intentar no me importa para qué son las cosas del circuito yo voy a pasar el circuito como pueda voy a empezar lo importante es pasar el circuito no importa como lo pases vamos ayúdame ahora viene la parte más difícil y la verdad es que no soy tan fuerte como yo pensaba esto lo paso para abajo esto parece imposible yo necesito su ayuda olvídenlo eso no va a pasar gané doy por terminado el circuito esto está hecho para gente con buena forma física como yo aprendan el segundo día que llegué visité un Walmart de casualidad jamás en mi vida yo había estado en un supermercado tan grande y con tantas cosas de verdad me dio dolor de cabeza que tienda más grande y al mismo tiempo me dio un poco de lástima porque bueno ustedes saben en mi país no existe nada de eso y no es el Walmart en sí sino que no existe libertad producción comida no hay nada el sol vino de nuevo a acompañarme el sol no se quiere deshacer de mí y yo feliz me impresionó mucho ver cómo si es posible tener una campaña de reciclaje efectivo y esto lo vi a través de por ejemplo las habitas que nos vendían en el Walmart las típicas rojas y verdes para hacerlas compras y poderlas volver a reutilizar incluso vienen con instrucciones de que se pueden reutilizar y lavar y cómo la debes lavar para que te dure más en Cuba lo más cercano reciclaje que tenemos es cuando cogemos los pomos viejos de cola para echar el agua y los pomos de cristal de mayonesa para poner condimentos y jugos para que no se echen a perder allá el refresco se llama tu cola y aunque es de producción nacional no se vayan a creer que es fácil conseguirlo porque en realidad su precio es bastante alto imagínense los que son de Pepsi y Coca-Cola que son importados los precios que deben de tener porque solamente no los vendían pero hace un tiempo para acá hay muchos emprendedores en Cuba importando todo tipo de cosas de otros países y ellos sí los pueden vender sin embargo aquí he notado que hay ofertas para todos los bolsillos todo depende de la cantidad de dinero que tú quieras gastar porque todos los mercados tienen diferentes precios otro ejemplo de reciclaje que he visto es Coca-Cola con sus envases retornables que si llevas estos envases para comprar el pomo grande de Coca-Cola te sale un poco más barato y también tienen las botellas de cristal que si las guardas y puedes comprarlas por caja no te cobran el vidrio porque lo estás retornando por supuesto el dinero ha sido todo un tema también en mi mano tengo aproximadamente un USD en Cuba y aquí en México serían 15 pesos mexicanos toda esta cantidad de billetes 15 pesos mexicanos aquí son estas dos moneditas que parece que prácticamente no es nada y miren la cantidad de dinero que parece que es en Cuba y no es nada pero con 15 pesos mexicanos aquí tú puedes comprar unas cuantas cosas y con este dinero en Cuba no puedes hacer prácticamente nada al mismo tiempo les digo este era mi salario de un día lo que yo cobraba en Cuba trabajando un día era esto 15 pesos mexicanos un día de trabajo mínimo aquí en México serían aproximadamente 200-300 pesos creo en Cuba sería prácticamente lo mismo la diferencia es que el peso mexicano es muy fuerte 200-300 pesos cubanos son 15 pesos mexicanos imagínense la diferencia que hay es fuerte me callo ahí para no llorar también he pasado mucho trabajo para acostumbrarme a los horarios de comida en Cuba tenemos tres comidas el desayuno el almuerzo y la comida por la noche aquí se le llama diferente y además los horarios son completamente diferentes supongo yo que por los tiempos de trabajo porque también son diferentes hay muchas personas en México que trabajan hasta 12 horas al día y otros trabajan incluso de noche entonces estas cuatro comidas al día se adaptan en dependencia del horario que tenga la persona lo cual no significa que coman cuatro veces sino que comen en el horario que les parezca que tengan tiempo pero lo hacen de una manera diferente un ejemplo los desayunos son muy cargados muy fuertes que yo jamás he podido comerme esa cantidad de cosas en el desayuno porque no estoy acostumbrada a comer tanto por la mañana básicamente en Cuba nosotros nos comíamos un pedacito de pan y un refresco si había y ya y un poquito de guayaba a comer el pan está caliente todavía pero quedó bastante bien este es el desayuno más lindo que yo me he hecho en mi vida mi juguito mi pan aquí te puedes comer tres huevos un aguacate un jitomate un bolillo con algo adentro con esto con otro con 40.000 cosas adentro además la leche y con todo y eso después que terminan de comer también se comen un pan dulce yo no sé de verdad cómo pueden comer tanto pero lo entiendo en el sentido de que una persona que se va a trabajar desde muy temprano tiene que comer muy fuerte para poder aguantar el día ya que el almuerzo viene siendo en el horario de las 3-4 de la tarde que aquí se le dice comida pero bueno para que me entiendan en Cuba le decimos almuerzo el segundo desayuno sería eso de las 10 de la mañana si no desayunaste por la mañana o hay personas que también desayunan a las 10 de la mañana porque les da hambre y tienen tiempo yo también le diría como merienda y por último la cena es a las 10 de la noche y no es comida como estoy acostumbrada yo en Cuba aquí la cena ya viene siendo casi como una merienda bueno en Cuba se come o sea la cena sería 7, 8, 9 de la noche a más tardar pero si es comida comemos arroz a esa hora incluso la comida más fuerte del día no la comemos por la noche porque cuando en Cuba tenemos carne la hacemos de noche no la hacemos en el mediodía al principio me costaba mucho desayunar porque querían que me comiera 3 huevos en el bolillo que además le pusiera aguacate jitomate cebolla salsa y yo la verdad nada más le podía poner los huevos y de hecho no le podía poner 3 ya con 1 yo tenía pero bueno he avanzado ya le puedo poner 2 y trato de tragarme un poco el cargo de conciencia porque si me da un poquito de cosa porque en Cuba nosotros no podemos comer 5 huevos al mes es a lo que tenemos derecho a comer tengo que aceptar que me estoy dando este lujazo por llegar a los huevos a la bodera tengo que ir los mismos a buscar ahorita y aquí es tan normal comprar un kilo de huevo semanal como si nada y comerte 3 huevos en cada desayuno como si nada de verdad que eso sí ha sido un choque fuerte obviamente mi alimentación ha cambiado desde que estoy aquí y se nota se me ve me veo diferente en los videos no he engordado sigo flaquita igual que siempre cuando venía de camino para acá me sorprendió mucho escuchar en la radio como uno de los presentadores dijo bueno y el presidente se encontraba jugando con Andria Rosarena y ahora le vamos a dar vamos a escucharlo adelante Prezi y eso me sorprendió porque realmente jamás había o sea donde yo vivía no se permite humanizar de esa manera a los líderes ustedes saben al presidente es que básicamente si te pasas un poquitico de la raya te botan del trabajo como que no se puede hablar mucho de los dirigentes y en esa misma programación escuché como dijo martillazo no voy a decir lo que dijo pero me quedé me quedé loca lo saben es algo nuevo en Cuba los canales de radio y televisión son del gobierno entonces realmente todo se habla como si fuera hola buenas noches al saludarlos estamos iniciando la emisión estilera parece que están leyendo literalmente no se permite ese tipo de ligereza que bonita la libertad bueno y hasta aquí el resumen de lo que ha sido para mí este primer mes viviendo aquí en México espero que les haya gustado este videito si les gustó pueden ver alguno de estos que les salga por aquí no sé dónde lo voy a poner si por aquí o por aquí ustedes lo importante es que sigan viendo los videos sigan viendo nos vemos en un próximo video chao